Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. ANSES, todos los bonos hasta fin de año. El Gobierno Nacional, a través del ANSES, anunció que pagará bonos extraordinarios en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Además, hubo aumentos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. En diciembre llegará el aguinaldo y no se descarta que desde ANSES se pague un nuevo bono. Las asignaciones familiares, SUAF, aumentaron un 15.53% en septiembre, de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que el valor general de SUAF se elevó a 8.471 pesos. Con el refuerzo, quienes cobren SUAF recibirán un extra que le permitirá llegar a los 20.000 pesos por hijo. El único requisito para cobrar el bono es contar con ingresos por grupo familiar de hasta 131.208 pesos. Aunque en un principio se dijo que las categorías A, B y C del monotributo lo cobrarían, finalmente este grupo quedó fuera del acuerdo que el Gobierno hizo con las centrales trabajadores. El Gobierno Nacional anunció un aumento por movilidad del 15.53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzando a más de 16 millones de argentinos. A este aumento se le suma un bono o refuerzo mensual de hasta 7.000 pesos que se pagará en los meses de septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre. Con estos aumentos, a partir de septiembre la jubilación mínima pasará de 37.525 pesos a 50.353 pesos y las dos jubilaciones mínimas pasarán de 75.050 pesos a 90.705 pesos. El Gobierno Nacional anunciará públicamente el pago de un bono de 49.500 pesos para unas 2 millones de personas y se pagará en tres cuotas de 16.500 en los meses de octubre, noviembre y diciembre. La medida fue diseñada por el Ministro de Economía, Sergio Massa, y la ANSES, organismo que conduce Fernanda Raberta. Los fondos serán financiados con los ingresos en pesos del Tesoro Nacional por las retenciones que se cobrarán a la mayor liquidación de la cosecha por las medidas recientemente instrumentadas por el Ministro Sergio Massa. El bono de 49.500 pesos se les pagará a aquellas personas que trabajan en la informalidad y no son alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y tampoco cobran un plan social como el Potenciar Trabajo.